Espero, espero, espero que lo de Ross Bartley sea mentira porque por algo está en el botontown, o sea, quiero que sea mentira, eso es el reúno de Gringot, si Gringot financia a Johan Bakayoko, hay que venderlo, si no, hay que intentar reubicarlo de media punta y fichar para que haga dupla con el colón arriba, a Opender.